El asunto es que las FARC han estado por fuera del sistema porque han sido violentas y han estado armadas. Si dejan las armas, recuperan su condición de ciudadanos, cambian la guerra por la democracia y entonces participarán limpiamente, pacíficamente, en la controversia democrática. Los desafíos de la paz documentales.